Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal Asistencia Sanitaria y os voy a enseñar otro vídeo. ¿Para qué? Para enseñaros las diferencias y la evolución del torniquete CAT. Os voy a enseñar el CAT que había anteriormente y la nueva generación, el CAT G7, las diferencias y la evolución a mejora que ha tenido. Aquí os lo presento, el CAT el anterior y el CAT G7, diferencias que nos vamos a encontrar. En el CAT anterior venía, ¿qué teníamos? Una doble hebilla, en el cual teníamos que meter el torniquete por la primera hebilla y pasar por la segunda para cerrar, ¿vale? Cerrábamos y cerrábamos. Ese es el torniquete que estaba. La evolución del torniquete CAT G7, la diferencia es que sólo tiene nada más que esta hebilla. Entonces, sólo entra y se cierra, ¿vale? ¿Por qué? Más rapidez, mejor, la hebilla es un poco más ancha y no te tienes que estar peleando con el velcro cuando se metía anteriormente por la otra parte. Eso es una evolución que ha ido a mejor. Otra de la evolución. Si os dais cuenta, la parte del cerrar el palito, la evolución es considerable. Si os dais cuenta, el palo es más grande y sobre todo más robusto. ¿Para qué? Para que sea la hora de cerrarlo mucho más firme y aguante mucho más. Estas son las dos variaciones del torniquete, del anterior al nuevo torniquete CAT G7. Mucho mejor, más rápido y sobre todo también le han dado ya más resistencia con el palo. Pues bueno, chicos, esta es la diferencia que había y que me habéis preguntado algunos sobre los torniquetes del nuevo G7. ¿Qué diferencia había con el anterior? Espero que os haya gustado y acordaros suscribirse, darle al like, que así nos ayudáis a poder enseñaros más tecnología. Muchas gracias.